Hola doneteros, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Azure Soy Alberto Picazo y si en el vídeo anterior vimos cómo podíamos crear un Braco CMS desde el portón de Azure y fácilmente En esta ocasión vamos a crear un Wordpress Que suele ser más utilizado y bueno pues yo creo que os puede gustar el vídeo y resultados interesantes Como hicimos la otra vez, esta vez vamos a ir un poco más deprisa sin explicarlo todo más en detalle Dentro de nuestro recurso vamos a agregar un nuevo componente web Se nos abre el Marketplace y aquí está Wordpress Lo seleccionamos y le damos a crear Entonces nos sale la configuración para el Wordpress Vamos a crear aquí, por ejemplo, un Alberto Picazo Mira, pues está disponible, perfecto Alberto Picazo azurew6.net Vamos a crear, por ejemplo, un recurso nuevo Lo vamos a llamar Alberto Y el proveedor de la base de datos va a ser base de datos de Azure para MySQL Porque Wordpress necesita un MySQL No un Azure Un SQL de Azure Sino un MySQL Con lo que el plan de AppService Pues vamos a crear también un nuevo AppService Que se va a llamar Alberto Picazo Y cuya ubicación va a estar en el West Europe Y el plan de tarifa, de momento, pues va a ser un plan de tarifa gratuito ¿Vale? Lo tenemos Estoy haciéndolo así para que repasemos un poco Cómo crear un AppService Un Service plan y todo esto ¿Vale? No me cuesta trabajo recordároslo Entonces va a ser de datos Se requiere una configuración de base de datos Y vamos a ir guardándonos esta información ¿Vale? Porque la voy a dejar tal cual La contraseña, voy a ponerlo por aquí en texto plano Pues ya está Me he inventado aquí una contraseña segura Le damos aquí Confirmamos la contraseña La versión, pues esta que nos marca La 5.7 El plan de tarifa Este nos va a costar Nada, 136 euros al mes ¿Vale? Pues nada, pues perfecto Pero prefiero poner uno básico ¿Vale? Con un núcleo Esto parece que no Sí, vale, un núcleo Y el almacenamiento de 5 GB Y, a ver Con lo que, bueno Yo no suelo crear MySQL Pero fijaros que con el umbraco no me nos costaba absolutamente nada Y aquí poniéndolo mínimo Tenemos 25,43 Como mínimo curioso ¿Vale? Pues nada Pues para el ejemplo Le damos a aceptar Y el nombre de la base de datos Pues va a ser esta Me lo voy a guardar A ver Aquí Para luego Si me lo pide Vale Perdonar Y le damos aquí Pues aceptar Ahora se nos creará La base de datos ¿Vale? Cuando termine de crearse ¿Vale? Que ya está la base de datos Le damos a crear Y esto tardará Pues un poquito En crear ¿Vale? Vale Lo que estoy viendo Y puede ser interesante Es Aunque se me está creando aquí La base de datos Vamos a hacer el ejercicio Porque estoy viendo Que el proveedor De la base de datos Puede ser MySQL In-app Que esto no lo conocía El MySQL In-app Permite ejecutar Una instancia De MySQL local Junto a la aplicación Y compartir recursos Del plan de la app service Tened en cuenta Que las aplicaciones De usar MySQL No están previstas Para su uso en producción Y no se escalarán Más allá de una única instancia Bueno Pues Interesante ¿Vale? Que termine de De crearse El El Servidor De SQL Y luego vamos a Crear otra En el mismo recurso Y utilizando El SQL El MySQL El servidor Que estamos creando O El El MySQL In-app Y así vemos Que diferencias Hay entre una y otra ¿Vale? Aquí nos vamos a estar Ahorrando los 20 y pico euros Y En el otro lado Pues no ¿Vale? O sea que Interesante ¿Vale? En el plan de app service Pues el que hemos creado Alberto Picasso Y Crear Vaya Dice que no está disponible Pues Alberto Picasso Todo Wordpress Vale Ahora sí Bueno Vamos a crearlo Mientras que el SQL Existe un plan de app service Existe un plan de app service Con este nombre En el grupo de recursos Vale Vale Perfecto Vale He creado Un Un nuevo plan de app service Que se llama Wordpress Como podéis ver aquí Vale Y Y ya está Obtener automatización Y bueno Y ya está Vale Le he dado aquí Y Ya se me está Implementando Vale El Wordpress Vale En En mi En mi Azure En mi grupo de recursos Porque le he dado A crear nuevo Vale Porque se me había quedado Pillado Ese era el problema Que se me había quedado El recurso pillado Y Y Y bueno Pues se me está creando Vale El 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 recurso En el momento que esté creado Volveremos a A verlo Como podemos ver Hasta que Se termine el recurso Vemos que se me ha creado En mi grupo de recursos Alberto Mi site De Alberto Picasso Mi servidor de Azure Database Que ahora mismo No lo vamos a usar Porque estamos El La implantación Que estamos haciendo Es con MySQL InApp Después Cuando veamos Como se crea Crearemos otro Usando este Este SQL Server Por lo que he estado viendo Las diferencias son Pues que Mientras que A un servidor De De Azure Database Para SQL Puedes Conectar remotamente Puedes Escalarlo Puedes Hacer Un montón de cosas Que con la otra opción De InApp No puedes hacer Vale Aparte de Está desaconsejado Para poner en producción Vale Entonces Si vamos aquí Al recurso Vale Vamos al recurso Ya estábamos Pero Vaya Lo he cerrado Vamos aquí Y aquí ya tenemos Creado Implementado Todo Vale Entonces Si le damos aquí Vale Le daremos aquí A Alberto Picazo A website Y aquí es Lo que os decía Que os voy a poner En el enlace De lo que contiene O no El MySQL InApp Vale Esto es para crearla Pero las limitaciones Pues que no autoescala Que no tiene Local Cache Que no puede Accederse remotamente Solo puedes acceder Usando PHP MyAdmin O mediante O mediante La consola De Kudu Y que nada Que Wordpress Y Webmas App MySQL Actualmente Soportan MySQL InApp Vale Y nada Pues también nos dicen Como configurarlo Como acceder A la base De datos Bueno Esto ya sería La configuración Del Wordpress Pues el título Del sitio Pues será Alberto Picazo Nome de usuario Administrador La contraseña Pues vale Me parece bien Os repito Que todo esto Luego Lo Lo voy a Lo elimino Vale En el momento Que grabo el vídeo Borro todos los recursos Tu correo electrónico Pues bien Y visibilidad Los Pues Vale Por el momento De disuadir Porque No No queremos Ahora mismo Que Que el indexe Porque Es una prueba Vale Pues Vamos a ver Como lo instala Vale Ya se instaló Vale El nombre de usuario Administrador Y la contraseña Pues la que os ha aparecido Ahí Entonces si le damos a acceder Administrador Y la contraseña Por la que venía ahí Y le damos a acceder No queremos guardar la contraseña Para lo que va a durar Y ya estamos En nuestro Wordpress Vale Como podéis ver Lo hemos hecho En 10 minutos Vale Y ahora vamos a hacer La otra prueba Vale Estamos viendo Que esto es una Usando el InApp Es decir Es un plan Gratuito Con un SQL Gratuito Vale De También habíamos creado Un SQL Porque no sabía Que se podía acceder Al MySQL InApp Este Que no te cuesta nada El que utiliza los recursos Del AppService Pero vamos a crear Dentro de nuestro recurso Otro Wordpress Utilizando El MySQL Este que hemos utilizado Vale Para que veamos También como Podéis hacerlo Entonces Esto va a ser Un Wordpress Vamos a crearlo Esto va a ser Alberto Picasso Wordpress Vale Usaremos el existente La base de datos De la azul MySQL El plan de AppService Este Y la base de datos La que La existente Que ya tenemos Que es Alberto Picasso MySQL Que es la que hemos Creado antes Vamos a poner La contraseña Que habíamos Escrito Y la base de datos Pues vale Me vale el nombre Vale Pues le vamos a aceptar Y le vamos a crear Está validando Y en el momento Que salga La spam verde Empieza la implementación Vale Ahora mismo La implementación Está en curso Con lo que voy a parar Hasta que termine De implementar Que tarda un poquito Bueno Ya se ha implementado La solución Vamos al recurso Y A ver No Este no es A ver Si todavía No se ha implementado Cierto Vale Tenemos SAPP Service Y Y A ver A ver A ver Service Y vamos a darle este es el anterior y aquí nos aparece este que es el nuevo, la instalación vamos a poner español, continuar entonces aquí ahora igual, tenemos la contraseña, el título sitio alberto2, el nombre de usuario administrador, esta contraseña copio mi correo electrónico que es este, y disuadir de entonces le vamos a instalar a wordpress y pues supongo que irá tan bien como el anterior nada más que en vez de meter la información del wordpress, o sea de la base de datos en vez de meterla en el app la estará metiendo en la base de datos que hemos configurado y ya lo tenemos, wordpress está instalado que lo disfrutes, con lo que le damos aquí ponemos el usuario y la contraseña que nos ha salido le damos a acceder y porque no nos va vamos a ver ah vale se me ha olvidado copiar una letra de la contraseña así vale y acceder ahora tampoco administrador y la contraseña ahora sí vale lo había copiado mal administrador vale había copiado administrador vale lo había copiado yo mal vale pues aquí tenemos también otro wordpress vale aquí podemos añadir las entradas poner pues eso lo que viene es un wordpress que eso ya no es muy fuerte únicamente pues os he os he ayudado a os he explicado como poder instalar fácilmente un wordpress vale pues nada más hasta aquí este vídeo si os ha gustado el vídeo darle a like si no estáis suscritos suscribiros ya sabéis todo tipo de comentarios en la caja de comentarios por twitter por correo a junkeru.com arroba gm.com y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego